Muy bien chicos, el día de hoy vamos a trabajar con la racionalización de expresiones numéricas y algebraicas. Racionalización de expresiones numéricas y algebraicas. Lo primero que debemos saber, para nosotros poder racionalizar, es lo siguiente. La racionalización es observar si es que en el denominador existen o no radicales. ¿Y en qué consiste la racionalización? En quitar el radical que se encuentra en el denominador. Ahí estamos hablando de la racionalización. Antes de empezar esto, nosotros debemos saber cuál es la conjugada. ¿Qué es la conjugada? Cambiarle al segundo término, si es que lo tuviera, de signo. Vamos a poner ejemplos. Si es que yo tengo un monomio, ejemplo, un solo término, ahí tengo raíz de x. La conjugada sería el mismo término, sin cambiarle de signo. Oírame bien, sin cambiarle de signo. Entonces, la conjugada sería el mismo monomio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Si es que yo tengo dos términos, en este caso, vamos a suponer. ¿Cuántos términos tengo ahí? Tengo dos términos. ¿Qué es? Raíz de x menos 8. Tengo dos términos. Al hablar de esto, al hablar de la conjugada, al segundo término le cambio de signo. Al primero lo copio igual, y la conjugada sería más 8. Al hablar de conjugar. Oírame bien, le cambiamos de signo al segundo término, cuando tengo un binomio. Pero cuando tengo un solo término, en este caso un monomio, copio igual. No existe la conjugada. No se vayan a olvidar, chicos. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Entonces, la racionalización consiste en quitar el denominador, la raíz que se encuentra en el denominador. No se olviden que ha sido la racionalización, quitar la raíz que se encuentra en el denominador. Entonces, luego de saber eso, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios para poder utilizar lo que es la racionalización. Bien. Primero, vamos a descomponer el número, en este caso, 24. Descomponer en sus factores primos. Al hablar de descomponer en sus factores primos, lo primero que usted debe hacer, utilizar aquí el 24 y descomponerlo en los factores primos. Muy bien. Primero, obtengo la mitad, sería 12. La mitad, 6. La mitad, 3. 3. La tercera. 3, 3, 3, 1. Muy bien. ¿Qué índice tengo aquí? Tengo el índice 2. Entonces, ¿debo hacer grupos de cuánto? De 2. ¿No? Haría grupos de 2. Pero aquí deben repetirse. Aquí no puedo hacer grupos de 2 porque aquí es diferente. Y porque también dice la regla que es para 2. Eso. ¿No es cierto? Aquí ya no puedo hacer grupos de 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Sí. Entonces, chicos. El 24, ya descomponiendo en los factores primos, ¿Qué nos quedaría? 2 al cuadrado por 2 por 3. En este caso, por 2 por 3. Muy bien. Eso tendríamos. Y ya resolviendo todo, aplicando propiedades, no se vayan a olvidar, tendríamos que raíz cuadrada de 2 al cuadrado por aquí. 6. 6. Muy bien. 6. ¿Por qué 6? Porque ya no puedo descomponerla y de gana voy a dejarla en un lado raíz de 2 y en otro lado raíz de 3. Entonces, aquí sí puedo simplificar y me quedaría, ¿qué? 2 por raíz cuadrada. 2 raíz cuadrada de 6. Ahí estaríamos descomponiendo el número 24. Por favor, van a hacer del número 48, rapidito en su cuaderno. Descomponer el número 48 de esta misma manera. Ya no sería el 24, sino el 48. Rapidito, chicos. 48. Van a descomponerlo. Hacer lo mismo que hicimos recién. A ver, ¿cuánto saldría el resultado? 4 raíz cuadrada de 3. Eso sería 4 raíz cuadrada de 3 directamente. ¿No es cierto? Ya descomponiendo, por favor. Ya descomponiendo sería 4 raíz cuadrada de 3. Sí, descompose. Ya, eso digo. Descomponiendo sería 4 raíz cuadrada de 3. Porque nos quedaría 16 por 3 y eso sería raíz cuadrada de 16, 4. Y la raíz cuadrada de 3, que ya tenemos el resultado. Otro, raíz cúbica de 54. Raíz cúbica de 54. Rapidito. Al hablar de raíz cúbica, tenemos que formar grupos de 3. Y asimismo, descompongan cuál sería el número en este caso. 3 raíz cúbica de 12. 3 raíz cúbica de 2. O lo que es lo mismo, 27 por 2, que nos da 3 raíz cúbica de 2. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ya sabemos obtener las raíces directamente. Vamos nosotros a ver nuestro primer paso, que es racionalización. ¿De qué? De monomios. Racionalización de monomios. Pero para esto, nosotros debemos seguir los siguientes pasos. Si yo tengo a sobre b, raíz cuadrada de c, esto es un monomio, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos monomio? Porque tiene un solo término. Y para racionalizar eso, ¿qué debo hacer? Multiplicar por la raíz del denominador. La raíz. Recuerden ustedes que la racionalización es quitar la raíz que se encuentra en el denominador. Bien. Otro caso. Vamos a ver otro caso cuando tenemos dos términos. En este caso, sería ¿qué? Raíz cuadrada de x menos 2. ¿Y ahí qué tendríamos que hacer? Multiplicar por todo, por la conjugada del denominador. Conjugada. No se olviden que era la conjugada, cambiarle el signo. Bien, chicos. Esto ya vamos a dejarlo más adelante. Vamos a operar con monomios. Ponemos un ejemplo. 5 raíz cuadrada de 3. 5 sobre raíz cuadrada de 3. Tenemos un monomio ahí. ¿Y cuál es la raíz que tenemos en el denominador? Raíz cuadrada de 3. La regla dice que multipliquemos tanto al numerador como al denominador por la raíz. En este caso, la raíz que se encuentra en el denominador. ¿Cuál es la raíz? Raíz cuadrada de 3. Multiplicamos por lo mismo. Tanto al numerador como al denominador. En este caso, sería raíz cuadrada de 3. Tanto en el numerador como en el denominador. Y el resultado, en este caso, nos tocaría multiplicar. ¿No vale simplificar, profe? No. Si simplifico, llego a lo mismo. Llego a uno. Y no debo simplificar. Y aquí me quedaría, ¿qué? 5 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 9 o lo que voy a poner, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Ustedes ya lo están haciendo directo. Y muy bien, ya lo hacemos directo. Entonces, en este caso, si lo hacemos directo, quedaría el resultado. Esto sería igual 5 raíz cuadrada de 3. Cuando tienen la misma raíz y tienen la misma cantidad de subradical, simplificamos las raíces y me queda sobre 3. Y ya estaría desarrollada. ¿En qué consistía la racionalización? En quitar la raíz que se encuentre en el denominador. Y aquí hemos quitado, ¿sí o no? Eso es la racionalización. Bien, otro ejemplo. ¿Ya copiaron? Chicos. Ya. Muy bien. No. Vamos a poner otro ejemplo. 7 sobre 3. Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Muy bien. En este caso, ¿qué nos dice la regla, la norma? Que debemos multiplicar solamente por la raíz. Recuerden. Entonces, aquí, ¿cuál es la raíz? Raíz cuadrada de 2. Eso. Sería raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. ¿No es cierto? Bien. En este caso, si ya resolvemos, nos quedaría multiplicando 7 por raíz cuadrada de 2 sobre 3. Como tengo la misma, como tengo el mismo índice y la misma cantidad subradical, elimino la raíz y nos quedaría, ¿cuál? El 2 por 2. Y esto sería igual a que 7 raíz cuadrada de 2 sobre 6. ¿No es cierto? ¿Podría simplificar? ¿O no puedo simplificar? ¿No? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Puedo borrar? Ajá. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo de la misma forma. Van a hacer, por favor, 9 sobre raíz de 54. Rapidito. Hagan eso. Podríamos hacerlo directo, ¿no es cierto? Por esto. Pero, descompongamos. Para ver por cuánto debemos multiplicar. Rapidito. ¿Listo, chicos? A ver. Aquí descompongamos, ¿no es cierto? 9. ¿Cuánto sería? ¿54? Descomponemos, rapidito. 2. Sería 2. 7. 27. 3. ¿Cierto? 3. 3. 9. 3. 3. 3. 3, 1. Entonces, aquí nos quedaría, ¿cómo? 3. Aquí sería, esto sería igual. 9 sobre. Sobre. 3 raíz cuadrada de, 6. ¿Sí o no? 6. Sí. Podríamos simplificar. 9 raíz cuadrada de 6, solo que 18. Esto sería igual a qué? A 3 sobre raíz cuadrada de, 6. ¿No es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? Y entonces, esto de aquí tenemos que racionalizar. Nos quedaría, 3 sobre raíz cuadrada de 6, por raíz cuadrada de 6. ¿Y esto nos quedaría igual a qué? 3 por raíz cuadrada de 6, sobre 6. ¿Y esto a qué es igual? Simplifico. Raíz cuadrada de 6, sobre 2. Directo. ¿Preguntas? ¿Me entendieron esto? Chicos. ¿Sí está entendido? Muy bien. Verán, aquí simplemente descompuse el 54, y que me dio, hago grupos, y que me quedó. 3 raíz cuadrada de 6. Esto. ¿Por qué? 3 raíz cuadrada de 9, ¿cuánto me da? ¿No es cierto? En eso no tenemos ningún tipo de dificultad. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? Esto es cuando nosotros tenemos exponente 2. Cuando la raíz, perdón, el índice es 2. Es decir, es una raíz cuadrada. Todavía no vemos cuando sea la raíz cúbica. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, racionalización de binomios. Oírame bien, racionalización de binomios. El día de mañana, para trabajar iguales, vamos a hacer cuando tenga diferente de 2, el índice. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. 2 sobre raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 3. Aquí tengo un binomio. Recuerden que cuando yo hablaba de binomios, debemos trabajar con la conjugada. ¿Y qué es la conjugada? Cambiarle el signo al segundo término. Entonces, aquí, multiplico todo por raíz cuadrada de 7, más raíz cuadrada de 3, sobre raíz cuadrada de 7, más raíz cuadrada de 3. Eso. Eso sería la conjugada, chicos, ¿no es cierto? Entonces, arriba, ¿qué me quedaría? 2, que multiplica raíz cuadrada de 7, más raíz cuadrada de 3, sobre, recuerden esto, tengo que, diferencia de cuadrados, o la suma por la diferencia. Pero vamos a multiplicarle, voy a multiplicarle, raíz cuadrada de 7, por la raíz cuadrada de 7. Si estamos, el primero, más raíz cuadrada de qué? Raíz cuadrada de 7, por la raíz cuadrada de 7. Listo, la primera. Vamos con la segunda. Menos raíz cuadrada de 3, por la raíz cuadrada de 7. Propiedad distributiva. Y menos raíz cuadrada de 3, por raíz cuadrada de 3. Y llegamos a esto. Miren aquí, ¿son igualitos, sí o no? Estos dos. Se anula, se anula. ¿Y qué me quedaría? Dos raíz cuadrada de 7, más raíz cuadrada de 3, sobre, aquí, recuerden, simplificamos y ¿qué me queda? Siete, más, perdón, menos 3. ¿No es cierto? Menos 3. Y esto sería igual, 2 raíz cuadrada de 7, más raíz cuadrada de 3, sobre, sobre, 3, 4. Puedo simplificar, y ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de 7, más raíz cuadrada de 3, sobre, sobre 2. Ese sería el resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, con este ejercicio? ¿No? ¿Está fácil la racionalización? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Vamos a hacer el ejercicio número 1 de la página 28. El ejercicio 2. El ejercicio 3, únicamente el literal C. El 3, el literal C, y el ejercicio número 4. Rapidito. Repito. Página 28. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3, solo el literal C. Y el ejercicio 4. Rapidito, chicos. ¿Hacemos en el libro o...? Sí, pero ya saben, cuando hacen en el libro... Por favor, repito, por favor. ¿Puedo? Se lo entrecorta un poco. Ya. Ejercicio, a ver, libro, de libro, la página 28. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Ejercicio 3, únicamente el literal C. Y el ejercicio 4, que dice, numere los pasos. Nada más. Solo eso va a ser en el libro. Y, adicionalmente, usted, ¿qué tiene que hacer? Poner de qué se trata el tema. Poner la fecha. Puede pegar una hojita ahí, un pedazo de hoja, y le pone el tema, la fecha, el nombre, el curso, el paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Rapidito, chicos, nos ponemos a trabajar. ¿Eh? Vale.